Y vamos a dar inicio con nuestros cuadros nacionales que hoy el Grupo Folclórico del Centro de Espejo de Promoción Educativa 2 de agosto de la ciudad de Guajua, nos honra con su presencia para debutar a todo este viejo público de Santiago de Ingeniería. Nuestros viejos cuadros para todos ustedes. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.